¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los tiros imposibles de este año. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuáles han sido. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hostia, este ha sido recientemente, ha sido, no ha tenido que ser la semana pasada. Bueno, es de toda la vida de Nuke, chicos y chicas. ¡Monesi, te van a revisar el ordenador, compañero! Pues vamos a ver con qué nos sorprende la comunidad y también los profesionales. En este caso, Krat de Entropy. Es hoy baja a la parte del cielo. Está flipando la braja, ha sido tirazo. Esta serie me encanta, chicos. Esto lo hago una o dos veces al año y me flipa. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer? Bro, qué compañero. Esto cuando ha sido la SL Pro League. Jugaría que ha ganado Face. O sea, ha sido la de este año, claro. ¡Madre mía, Ress! ¡Madre mía, Nafani! ¿El ahora jugador de Cloud9, ganador de la IEM de Dallas? Vamos a ver, el APES se está desfollando. ¿Qué has hecho, APES? Joder, traigo. Mi pregunta es, ¿qué haces en medio de un smoke en medio? O sea, ¿qué pretendían? No sé si se estaban boosteando. ¿O qué es lo que querían hacer? ¡Madre mía, tío! Es que parece Wallhack, eh. O sea... Esto cuando ve con Terestake a alguien que no juega, tiene que flipar con algunas cosas. O sea, es flipardo, eh. Mira, mira el de la izquierda. ¡Tacata! Imagínate que se la hace, tío. Imagínate que se hace esa jugada. Uy, este es el jump shot. Ese le recuerdo, tío. Ese le recuerdo. Muy heavy, tío. ¿Verdad, metes esos disparos? Bueno, pero chocarle la mano al pobre. Han tardado, eh. Ojo, zumpá. Por favor, dime que eres tú, zumpá. Vale. A este cifrán, tío. Hostias. Aquí como backshot. Supongo que habrán tomado el flixón, ¿no? Este clip le recuerdo, tío. Este clip le recuerdo. Este clip le recuerdo, tío. ¿Quién es? ¿Quién es a Félix? ¿Qué es eso? Usted hace transfer de FNX, cabrón. Toma. Empuja los dientes. No. No. Ahora ha saltado del susto y le han metido ese viaje, tú. Que por cierto, tema Bumi. No sé si os gustaría que hablásemos en un vídeo, pero es bastante delicado la situación del jugador ruso. Os resumo porque sé que muchos de vosotros me vais a preguntar. Básicamente la persona con la que se casó, pues se está divorciando. Dado que ha habido muchas movidas. Ha filtrado fotos suyas, semidesnudo, enseñando lo que es toda su tula. También tomando drogas. La tía, básicamente todo el mundo dice que lo único que quería era casarse para llevarse la mitad del dinero del jugador ruso. Y así ha sido. Como digo, un tema muy delicado. Pero nada, para poneros un poco de contexto. Él ha dicho que va a desmentir un montonazo de cosas que ha compartido la chica por redes. La comunidad le está apoyando totalmente. Y aquí simplemente espera. Pero ya sabemos... Ah, bueno, y aparte la piba apoya al ejército ruso. O sea, públicamente. De hecho, ese ha sido el gran motivo por el cual Bumi no está en Navi. Y ahora, claro, se están divorciando toda la movida. O sea, imaginaros la... ¿Cómo ha ido todo después del Major? En el Major se declaró. Dijo que se quería casar. Se casó. Y meses después, la verdad, estará atravesando el momento más difícil de toda su vida. Pero nada, para poneros un poquito en contexto porque sé que muchos me vais a preguntar. JKS, ¿cómo estuvo, eh? En esta Gatoise. O sea, el Flom... Ah, y este clip le vimos en la serie de Reddit. Yo no sabía que ese era Wildbound. Y encima dice que te jodan. Así de gratis. O sea, metes ese disparo y encima dices que te jodan. Merecidísimo. Merecidísimo. Ya no lo va a volver a hacer ni de coña. A ver. Va, gata. ¿Alguna más? Cuidado, eh. La izquierda se la va a llevar, tío, lo sé. La izquierda se la lleva, el otro no sé. Ahí lo tenemos. A que lo mate de otro no-scope. Ahí Black se ha asomado. Black. Con Q. Pues a lo mejor juego igual de bien que yo, eh. Uy, esta jugada de Fallen es muy buena. Sé que es la de Fallen. Una y tagatá. De la nada. De la nada te hace eso, tío. Brutal el jugador brasileño. A ver. A través del humo. Creo que alguien iba a matar mazo. Creo recordar. Aquí empieza a frashear y tagatá. Yo creo que mataba más, eh. Me quiere sonar este clip. Al menos uno más. Me hace gracia como Nico. Mata a uno, se va. Me amaneció ahí también, cubriéndole. Nada. Poquito a poco. Se hace el ace. Se hace el ace, Nico. El Major. Qué pernaje dos, eh. No está... Dando el nivel que todo el mundo esperaba mucho, creo, ¿no? Uy, este es bueno. Volando voy. Volando vengo. En una hostia la metabonesito. ¿Qué hace el ruido? Que claro, Rain. Enseñando que... ¿Cuál es la consecuencia de intentar... Bueno, de hacer ruido en este caso? Y él vive aquí. No. ¿Sí? Estoy flipando. No lo había visto. A lo mejor es típico, pero yo no lo había visto. Al menos convertido. Uy, este es bueno también. Este es bueno también. Déjalo como lo deja. Lo de los dos primeros es bueno porque... ¿Cómo decirlo? Se bloquean entre ellos. Se acaban tocados. Vale, pero la tercera baja es locura. Uy, está de Monesi. Messi mira arriba. Saltando. Saltando. Tío, esa cámara es la polla. Porque hay como veces que te pone la cámara de los dos jugadores y es una mierda. Bueno, y este es... El toda la vida. ¿Eres de Monesi? Toma. El crío, tío. Perdonad. Ay. Toma. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. En los comentarios decime cuál ha sido vuestra jugada favorita. Y si os gusta este contenido, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.